En este punto, Avenida Boyacá con Avenida de las Américas inicia el tramo de mayor accidentalidad en Bogotá. Según las últimas cifras, desde aquí hasta la Autopista Sur se han registrado 370 accidentes. Las mayores víctimas en esta vía son los motociclistas... Y los huecos, que no los tapan. ...y peatones. Faltan los fuentes y la gente de la FAN se tira. Con 177 accidentes, este punto, Carrera 30 con Calle 6 hasta la Calle 19, es el que ocupa el segundo lugar en nuestro top. La Carrera Décima entre Calle 3 y Calle 26 ocupa el tercer lugar en accidentalidad. Se han registrado en total 175 eventos. Los más afectados son los peatones y pasajeros, por eso se diseñan campañas. En vez de pasarme por un puente o por la parte que debe ser, me paso por donde no debe ser. ¿Y por qué se pasa por donde no debe ser? Por acortar camino. El cuarto punto crítico está ubicado aquí. Se trata de la avenida Primero de Mayo, entre Carrera 68 y Avenida Boyacá. En este tramo, durante el año pasado, se registraron 128 accidentes. El no cruzar los puentes peatonales, nos mandamos porque también lo hago, por la calle, por la pereza de cruzar el puente peatonal, el AFAN. El top 5 de puntos críticos por accidentalidad termina aquí en la avenida Caracas con Calle 6, donde se han registrado 83 accidentes. Las mayores víctimas son los peatones. ¡Gracias!